jugadas de la semana número 53 de este miércoles para todos todos que nos están mirando así que recordemos solamente que este programa es un auspicio de Cialf, Penso Indumentaria Deportiva, Penso Cialf, siempre nos sigue, siempre está acá con nosotros y siempre estará y ahora arrancamos con las 10 jugadas de este episodio 53, a ver y vamos a las jugadas de este episodio número 53, el número 1 es Facundo Poverés de 2007, una jugada casi ensayada donde la pelota tras el lateral toca el defensor y Facundo que la estaba esperando, estaba esperando Facundo en la entrada del área, toca un zapatazo contra el arquero ahí en la mitad del arco, inantajable, un golazo. El número 2 es de Rodrigo Audicio, este 2007, Juventus y Galita, un golazo, amaga la defensa, el toquecito sacando el defensor, tiro cruzado, no toca y nadie entra, mire el detalle, el delantero, el número 2 que no toca la pelota. El número 3 es Matías Meyer, 2008, Juventus y Galita, una jugada ensayada, cobranza en pau, la pelota gira para Matías y Matías la toca muy fuerte para adentro, el largo, se encontra el palo entre el arquero y el defensor. El número 4 es Santiago Rodríguez, este 2008, Italiano Uniti, que a los trancos y barrancos lleva la pelota de la defensa, al ataque y toque la salida del arquero, inatajable, anotando así el gol para la 2008, Italiano Uniti. Y para cerrar la primera etapa, Lucas Mendolaro, 2009, Demi Nevische, con una doble atajada sensacional. Primero el número 10 que patea, quema ropa, Lucas ataja, el despegue la defensa, pero termina sobrando otra vez con el delantero, que intenta tocar, pero Lucas ahí, mitad del camino, ataja todo. Terminan esta primera etapa de jugadas. Muy buena esta primera etapa de jugadas, fantástica, vos que estás en Facebook, ya tenés el botón, no voy a decir nada más, si no aparece el botón, no vas a votar en los comentarios, por favor, si estás en Facebook, corre a YouTube y mira el video de YouTube y suscríbete al canal, dale, porque ahora vamos a conocer el gran ganador del episodio número 52, el episodio de lunes, dale, a ver, en pantalla. ¡Gonzalo Coronel, 2010 de Cruz Saavedra! Bueno, mi amigo, ponete en contacto, felicitaciones, vení, vení a buscar tu indumentaria, Sialf, vamos a sacar a un rodito y todos van a conocer quién fue el jugador Sialf, jugador Sialf de este episodio 52. Así que, sigamos, sigamos, porque hay cinco jugadas más. Y damos continuidad al número 53, ahora una jugada de Tiziano Beliz, 2009, de Pedro Lozano. La cobranza, el saque lateral y Tiziano, quien la patea de primera notando un golazo. El número 7, Santiago Mendoza, 2010 de Cruz Chupanqui, jugando una cobranza de falta sensacional, puntería allá contra el arco, mira la distancia, la pelota que sube, sube, sube y baja la descendiente, que mató al arguero, un golazo. El número 8, Santino Kairos, 2010 de Martín Fierro, de Martín Fierro, que básicamente viene la pelota, él da un toque sutil, pero este toquecito sutil bastó para sacar al arquero que no pudo llegar y terminó la jugada. El número 9, Ezequiel Napoli, 2013 de Amigo y Chaluro. Ahí está, sobra, parece que él toque la salida de la arquera, dato un golazo, este 2013, este chiquilín. Otro 2013, cerrando el jugadas, Vito Prato, 2013 también, de Defensores Santos Lugares, en la jugada donde el toque entre él y el defensor, mire, 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 tocó, pateó, y pasó por todos. Y entra, un golazo para el pequilín y el promocional. Muy bien, vos que estás en Facebook, ya sabés, tenés el botón ahí, vota, y listo. Si no, ahora que estás mirando en YouTube, ahí abajo, la votación está abierta, votación abierta. Hashtag, el número del video, dale, vota ahí abajo. ¿Todo bien? Bueno, y si vos que nos estás mirando, quieres participar también del juego de la semana, es muy simple. Enviame tu video para webmaster.com.ar o entonces para el numerito WhatsApp que aparece acá en pantalla. Dale, bueno, nos vemos el próximo miércoles, próximo miércoles, no, el próximo viernes. Un beso enorme. Chao. 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 ¡Gracias!